Atención, le damos ahora oficialmente la bienvenida en su primera columna en Maldita Suerte a Daniela Zayek. Un aplauso, vamos. Daniel, este momento en que me auto aplaudo es bárbaro. Es hermoso. ¿Cómo no? Gran auto aplauso. Hola Daniel, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estamos? Bueno. Qué día justo para arrancar. Es extraordinario. Ayer corrí de la policía. ¿Sí? Sí. Estaba cubriendo para una radio colega. ¿Para Futu? Para Futu. Para Futu Rock. Micrófono en mano, camarógrafa, productora. Yo estaba como, la policía estaba atrás mío. Y en un momento veo que se le transforma la cara completamente a la camarógrafa. Se venía. Y se venía y empiezo a escuchar balas. ¿No? Y corremos las tres, la productora, la camarógrafa y yo corremos. La camarógrafa abrazaba su cámara. Claro. Y yo, bueno, temí morir en un momento. Temí morir, temí ir presa. Todas juntas. Todas juntas. Todas unos, aparecen unos miedos. Sí, sí, sí. Que no sabías que tenía. Rarísimos. Sí, muchos y al mismo tiempo aparecen, todos juntos. Sí. Es como, ah. ¿Qué hago ahora? Fue muy difícil. ¿Te gasearon un poquito también o no llegó a eso? Eso no. Que ante el miedo, ante la muerte inminente, vos decís, una gaseada, a vos hubiera preferido. Tirate un poco de pimienta, por favor. Pero tirate un gas, claro. En ese sentido. Pero bueno, al final no pasó nada. Lo de la muerte no llegó, tampoco llegó el gas. Escapamos. Y no estás presa. Y no estoy presa. Y estás acá para contarlo. Y estás acá, claro. Sí, bien, bien. Importante eso. Bueno, tiene que ver lo de hoy con todo lo que sucedió en las últimas horas en el Congreso. Claro que sí. Vamos a hablar un poquito de, en esta columna que le hemos puesto un nombre, le has puesto un nombre, no sé quién es el verdadero autor del nombre de la columna, que es Háganse los Rulos. Ah, extraordinario. ¿A quién se le habrá ocurrido semejante genialidad? Es de Mati, o es de, bueno, de alguno de los Matis. Hoy vamos a hablar en este primer Háganse los Rulos, porque he abrazado el nombre de la columna, sobre cómo afecta específicamente lo que se votó ayer. A las mujeres y disidencias, y un poquito también algún comentario en relación a que finalmente se hizo justicia, o un poco de justicia, en relación al caso de Telma Fardín. Pero primero hablemos del tema ley bases. Ayer se aprobó Facultades Extraordinarias, bien lo han contado en el Resumen Imposible. Bueno, y ¿cómo afecta eso específicamente a las mujeres? Estas facultades extraordinarias vienen a decir, bueno, yo voy a hacer a mí lo que me parezca. Mi ley ya cerró el único dispositivo de institucionalidad para prevenir la violencia de género, pero, bueno, podría ir por muchísimo más. Mi ley estaba con muchas ganas de derogar la ley del aborto, de bajarse completamente de cualquier ley que proteja a las mujeres y disidencias en Argentina. Así que, bueno, ahí anota un asterisco de miedo y como una tensión ahí. Y también hay una cuestión muy específica que es que este gobierno ha dicho públicamente y toda su narrativa, así lo indica, que las mujeres, y sobre todo las mujeres organizadas y el feminismo organizado y el feminismo popular es su enemigo político. Sin duda. Somos sus enemigas políticas. Lo es en la Argentina y en el mundo de las derechas radicales, ¿no? Entonces, bueno, si venimos mirando la situación institucional de este gobierno, en realidad la no institucionalidad de este gobierno en relación a las mujeres y toda esta narrativa, bueno. Sí, genera dudas, advertencias, ¿no? Pita complicado, ¿no? La verdad que sí. Hablaba con una amiga, con Amanda Alma específicamente, que es una periodista feminista, lesbiana y también especializada en cuestiones parlamentarias y me decía, en realidad, las facultades ordinarias o vamos a decirle superpoderes, estos superpoderes no podrían dar de baja una ley, tendría que haber todo un desarrollo parlamentario para dar de baja una ley, pero me decía, la verdad es que ellos están haciendo lo que se les canta. Claro, está lo que se puede y lo que hacen. Pero técnicamente no podrían. Claro. Tendrían que generar las condiciones para volver a discutir la ley y ahí hay una cantidad de cuestiones más vinculadas a lo jurídico específico, a cómo se dan de baja las leyes, pero la verdad es que desconocemos cómo se va a aplicar el tema de los superpoderes, ¿no? Falta toda la parte, un poco también decían ustedes más temprano, la reglamentación de todo esto, ¿no? Todos estos sueños de mi ley llevados a la práctica, bueno, ¿cómo va a ser esto? Sí, y después está lo que técnicamente, institucionalmente, digamos, burocráticamente se puede y después lo que pueden lograr de otra forma. Claro. Además que no hace falta derogar la ley, pero haces todo lo posible para que sea muy difícil acceder. Totalmente. A eso en la realidad, ¿no? De financias... Sí, vacías de sentido, de contenido. Sí, de contenido, de todo, de todo. Y sin necesidad de que tenga que pasar de vuelta por el Parlamento, o sea, por el Congreso. Claro. Bueno, ellos ya vienen en una batalla muy clara en este sentido, lo comentamos la semana pasada, en la semana de Ni Una Menos, ellos cerraron la subsecretaría y en ese sentido algunos numeritos para que un poco entendamos dónde estamos y hacia dónde vamos. El 33% del recorte de presupuesto de políticas que apuntan a reducir la desigualdad de género se bajó. Se han paralizado todos los programas de prevención y asistencia, hay una caída del 80% en la ejecución interanual del presupuesto del programa Acompañar, que es súper importante. 80% o sea, en vaciamiento total. Total. Sí. Para salir de la violencia de género no es solamente con abrazos. Claro. Digamos, se necesitan recursos concretos. En la gran mayoría de los casos, las mujeres que sufren violencia de género sufren por parte de la persona con la que viven. Y para salir de situaciones necesitas guita. Es clarísimo. Vos tenés que irte, tenés que alquilarte algo, tenés que vivir en otro lado. Y el proceso en general de quien atraviesa violencia de género muchos años, bueno, es de un aislamiento. Vienen cortando relaciones con su familia, con sus amigas, con sus hermanos, digamos. Entonces, no hay manera de salir si no es con guita. El programa Acompañar, que llevaba adelante el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, ponía guita real. Había, si no recuerdo mal el número, había 33.000 como, sí, mujeres que recibían esa ayuda, ese, no sé si ayuda, que es una palabra un poco chota, pero había un aguante por parte del Estado para bancar, para que pudieran salir de esa situación. Claro. Bueno, el programa Acompañar se ha cortado del todo. La capacidad de las instituciones gravemente afectadas para brindar atención y protección a través de este apoyo económico se cortó del todo. Y después hay una cosa que está sucediendo también, y esto tiene que ver con lo que hace Milley en términos de política pública concreta y también con la narrativa imperante, que es que muchas mujeres que intentan buscar ayuda y no la encuentran, vuelven a la casa de su agresor, o sea, no se pueden ir. Claro. Bueno, así más o menos en esa situación estamos, por eso decía que hay que ver qué sucede con los superpoderes, pero yo me animo a decir que si estamos, digamos, si este es el estado de situación, vamos hacia algún lugar muchísimo peor. Sí, y además, para el núcleo duro libertario, este tipo de medidas de ataques a todo lo que representa la agenda de género, el feminismo y demás, es algo que los alimenta. Sí, a manadear. Cuando no hay resultados de otra cosa, cada tanto tiran para esa agenda como diciendo, che, pero no se olviden que nosotros estamos acá también, mientras baja la inflación o gente se va quedando sin laburo y la realidad es difícil, pero mirá. Y ahí sacamos el Ministerio de Mujeres. O sea, no hay Ministerio de Mujeres. Sí, sí, sí. Para el núcleo duro libertario, eso viene a ser un país de alimento espiritual. Bueno, arrancaron suspendiendo, prohibiendo el idioma inclusivo en no sé cuántas dependencias, en el ejército, como si alguien en el ejército hablaba con el idioma inclusivo. En todo el estado. Yo hablaba en la radio pública y he sido completamente prohibida. Ah, mirá. Uno de los discursos, si no recuerdo mal, el último senador que habló anoche, que vos no te acordás del nombre y yo no. ¿El último que habló? Sí. Atauche. Atauche. Atauche, sí. Atauche. Él trae en su discurso, así como un sueño húmedo, como dice, hay que volver a la Argentina de 1853. Yo quiero decir que en la Argentina, en 1853, las mujeres no podíamos votar, no éramos dueñas de ninguno de nuestros bienes. En general, o sea, los dueños de los bienes eran nuestro padre o nuestro marido hasta que nos casábamos. No podíamos heredar. Teníamos un padre, con mucha suerte, un padre millonario. El tipo moría. Quien heredaba era tu hermano varón o un hermano o un tío. O un primo. Cualquier varón que tuviera cerca. Sí. Exactamente. Tenías muy poco acceso a la educación. Totalmente. Tampoco tenías como la patria potestad de tus hijos. Sí, sí. Bueno, esa es la Argentina a la que ellos quieren volver en cuestiones de género, vamos a decir. Sí, y Posta, que es así, ¿eh? Posta, Posta, que están queriendo volver como a un pasado, o sea, al siglo pasado. Totalmente. Bueno, después hay otro capítulo importante de lo que sucedió ayer que tiene que ver con la reforma laboral. Bueno, hay una cuestión que ellos, a ellos les gusta un poco lo de la informalidad, ¿no? Venimos luchando desde muchos espacios para que haya más trabajadoras registradas. Bueno, a ellos les gusta lo de la informalidad, les gusta esta figura del trabajador independiente y si hay un sector de la sociedad a quien la informalidad le pega mucho más duro, es las mujeres. Y acá es donde te voy a pedir, Mati, que me pongas la placa. Bueno. Ahí está. Pero vino con placa, Daniel vino con placa. Traje placa porque fui a la facultad. Bueno, estamos mirando esta placa para... Estudié y sé leer gráficos, ¿sabés? Sí, claro, soy socióloga, sería algo que me gusta en los gráficos de torta. Estamos mirando un gráfico que muestra, valga la redundancia, la feminización por rama de actividad. Lo que estamos mirando son los sectores de trabajo más informales y justo ahí, en los sectores más informales, ahí es donde están las señoras. Claro. En el trabajo... Oh, esto está muy chiquito a esta distancia. Trabajo doméstico... En el trabajo doméstico, casi la totalidad de mujeres, 97% mujeres. 3% de varones. Sí. Educación, 74% mujeres. En salud, 72% mujeres. Y servicios sociocomunitarios, 63% mujeres. Esto con datos de la encuesta pertenece de hogares del INDEC. Exactamente, o sea que allí donde el trabajo es más informal, en las actividades donde hay cero registro, cero seguridad laboral, en términos de aguinaldo, vacaciones, la posibilidad de tomarte una licencia, bueno, todas esas seguridades que tienen que ver con el laburo registrado, bueno, allí donde está eso, ahí no están las mujeres, ahí están los chabones. Entonces, lo que se aprobó ayer, que tiene que ver con mayor flexibilidad laboral, contratos de trabajo cada vez más chotos, bueno... Sí, una especie de legalización de la informalidad. Totalmente. En lugar de combatirla dicen, bueno, esta es la que va, vamos por acá y profundicemos por ahí. Totalmente. Y hay un número que es muy duro, que es que el 40% de las mujeres en Argentina trabajan informalidad. En estos sectores que estamos mirando, y en algunos otros, y también sucede en espacios de trabajo, donde hay varones y mujeres, y pido perdón por el binarismo, pero en general las estadísticas son bastante binarias. Claro. Hay que trabajar para empezar a hacer estadísticas y gráficos de torta que no lo sean. En mismos espacios de trabajo, me pasa a mí en lo personal, en un lugar donde trabajo, que no es Futuroc, sino la radio pública, los chabones por el mismo laburo están ganando más guita. Y no estoy hablando, no me estoy metiendo ahora con la cuestión de las tareas de cuidado y la tercera jornada. No es común eso. En términos absolutamente concretos, las mujeres somos categoría 5 por el mismo laburo y los chabones categoría 2-3, que ganás bastante más guita. Y vos decís, pará. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Claro, ¿cómo se justifica? Entramos al mismo tiempo, laburamos de lo mismo. ¿Por qué? Bueno, eso se llama discriminación. Eso es estrictamente la desigualdad de género. Es la famosa brecha de género. Exactamente. Bueno. Después hay otro... Y sobre el trabajo doméstico, que de todos los trabajos, de todos, en general es el que mayor informalidad tiene, altísima la informalidad, y de los que más trabajos se han perdido en el último tiempo. Porque al empezar a pegar la crisis, la gente se empieza a quedar sin guita, la clase media se empieza a ajustar, empieza a recortar, entre otras cosas, en esa mujer que va a su casa. La señora que limpia. Totalmente. Exactamente. Y es uno de los sectores que más trabajo perdió en lo que va a este semestre. Y bueno, la informalidad es casi total. Esta ley que lo que le viene a decir a los ricos y a los empresarios y a los empleadores. Mirá, si vos tenés un laburante sin registrar, todo bien. No va a haber ninguna sanción. Sí. Hacé tranqui. Bueno, por supuesto que esto impacta mucho más en las mujeres. Por eso que estamos diciendo que las mujeres, en su gran mayoría, o bueno, no es la mayoría, pero en un 40% laburan en situación informal. Es un numerazo. Es un numerazo. Es un numerazo. Es un 40% la informalidad. Porque además, como siempre, estos números tienen un margen de error. Yo me animo a decir que en la realidad seguramente haya más. Un poquito más. Un poquito más. Claro. ¿Por qué sucede esto? Porque no solamente por una discriminación estructural que hay en relación a las mujeres, sino también porque en general, y así los datos lo muestran, en muchos casos las mujeres vienen haciendo una carrera profesional, en el caso de mujeres de clase media que tuvieron la posibilidad de ir a la facultad de todas estas cuestiones, ¿no? Y de no tener que salir a laburar a los 12 años, ¿no? Bueno, haciendo todas esas albedades. En general, venís construyendo una carrera y cuando tenés tu primer hijo, lo que empieza a aparecer ahí es el castigo a la maternidad, la penalidad a la maternidad. Tenés que empezar a cuidar a esa criatura. En general, la división del trabajo, de cuidado, está bastante inclinada la balanza para este lado. Para el género femenino. Exactamente. Entonces, lo que sucede es que las mujeres, de un modo involuntario, pero esto sucede, empiezan a pauperizar sus propias condiciones de trabajo. Como que lo que te viene bien, lo que te sirve es tener un laburo de menos horas, un laburo más freelance, laburar en tu casa. Y todo eso, todas esas características laborales, tienen que ver con laburos cada vez más informales, ¿no? Y menos estructura, menos oficina de 9 a 6, vacaciones y aguinaldo. Y por supuesto, menos licencias también. Porque si el pibe se enferma, no laburas, no cobras, ¿no? Eso es la informalidad. Teníamos otra placa. A ver. ¿Qué más? Atención. Ahí está, mira. Labores del hogar realizadas el día anterior. Y acá estamos llegando a lo que es las tareas de cuidado. Este gráfico lo que muestra es como una especie de operacionalización de la idea de las tareas de cuidado. ¿Qué es la operacionalización? En sociología, uno va a mirar algo. Por ejemplo, tareas de cuidado es la variable. Bueno, ¿cómo lo mirás? ¿Cómo medís quién está haciendo las tareas de cuidado en tu casa? Bueno, en este caso lo que hicieron es mirar tarea por tarea y hay una evolución 2008 a 2023 y quiénes lo están haciendo en las casas. Entonces, si miramos los porcentajes de los chabones, la columna de los chabones, de qué están haciendo, bueno, en general es mucho más bajo que la señora. En el año, vamos a tomar un par. En el año 2008... Tender la cama aumentó muchísimo. Aumentó muchísimo. ¿Qué pasó? Estamos bien. Tender la cama, che. Esto es lo que están pudiendo hacer los varones. Mira, aumentó muchísimo. Lo que están pudiendo hacer, en lo que evoluciona. En lo que sí, perfecto. En el 2008, los tipos, 15% de los tipos estaban haciendo la cama. 2015, 37%. Bien, muchachos. Un aplauso para los tipos. Bien. Bien, bien. Y en 2023, ¿20, 23? Bastante más arriba de la mitad. ¿60? ¿60? ¿60? ¿60? ¿60? ¿60? Pero mira, pero escuchame, mira a la señora. 90% 2008, 92% 2015. O sea, la señora, no dejamos nunca de hacer nada. Este es el punto. ¿Sabes qué pasa? La hace el tipo y la hace mal. Y la hace mal. La hace mal. Deja, la hago yo. La hace mal, la hace mal. La verdad es que sí. Acá ha faltado una columna, efectivamente. Y si está bien o mal hecho. Sí, claro. Claro. Porque el porcentaje de la mujer no baja. ¿Cómo puede ser que aumente el hombre y no baja el de la mujer? Algo raro está pasando. Lavar los baños está bastante, o sea, hubo una evolución ahí, ¿eh? Te digo. Pasó del 6 al 38. Del 6% al 38% está bastante bien. Bien, bien lo tipo. Esto es para mostrar un poco, cuando hablamos de tareas de cuidado, el tipo suele decir, no, bueno, pero en mi casa con mi señora repartimos. No, bueno, mirá. Mirá como no. Mirá como no está pasando. Bueno, por estas cuestiones, porque las mujeres llevan adelante también una tercera jornada en la casa, que es esto, las tareas de cuidado. Por eso, para muchos empleadores, las mujeres son empleadas menos atractivas porque tienen que cuidar a los pibes, ocuparse de la casa. Entonces prefieren que el tipo, que venga un tipo a hacer el laburo, confían más en un tipo. Y decía esto en relación a la más paternidad, cuando un tipo es padre, es percibido por los empleadores, como un trabajador más responsable, porque ahora es padre y tiene un hogar y entonces va a ser más cumplidor. Pasa exactamente lo contrario en el caso de las mujeres. Cuando son mamás es como, oh, va a faltar mucho. Sí, cuando el pibe se refía no puede venir. No, mejor no, mejor déjala acá abajito. Nunca la pongas de gerenta. Esta sería como un poco la conclusión. Por eso, Daniel, era y recontra importante que se hubiera dado, hubiera salido primero la discusión intensa e interesante y se hubiera concretado la licencia por paternidad prácticamente a la par de la de la mujer. Sí, pero estamos... No, años, Lu, ya sé que retrocedimos un montón. En el 2020 estábamos en esa, como si ahora vamos con eso. Claro, pero ahora en algún momento se estaba discutiendo eso. Ahora estamos discutiendo si nos van a seguir dejando votar o va a haber que salir a discutir de vuelta. Ahora tenemos que explicar, la mujer es un ser humano. Claro, arranquemos de vuelta por el principio. A ver. Bueno, esta cuestión de la informalidad laboral, que es el capítulo 2, el título 5 de modernización laboral, esto afecta muchísimo más a las mujeres que a los varones. El tema también de los periodos de prueba, que ahora está la posibilidad de que es hasta un año en modo periodo de prueba. Bueno, en ese periodo de prueba, en ese año, vos quedás embarazada, te rajan sin ningún tipo de explicación, sin ningún tipo de nada. Esto respecto de la ley base, después un comentario muy breve que quería hacer en relación a lo que sucedió con el caso de Telma Fardín. Creo que en este momento era como un poco, funciona un poco en términos sociales como una bocanada de aire fresco, como una gota de justicia. No sé a quién leí que dijo esta imagen, una gota de justicia en un océano de injusticia y de retroceso total. Me parece súper interesante y espero que las militantes feministas más jóvenes, que salieron masivamente a la calle en el 2018 con el aborto y que la causa de Telma también las movilizó muchísimo. Ojalá que todo este presente horrible no las desmoralice tanto y podamos entenderlo y un poco me subo a esto que vos decías, Mati, más temprano de, bueno, que esto es dinámico, ¿no? Ahora cuando mi ley se meta con el aborto va a haber que salir a la calle de vuelta. A veces toca ir perdiendo, a veces toca ir ganando, nunca es definitivo. Y va a haber que salir a discutir todo esto de nuevo otra vez. Por eso también lo de Telma me parece que es como un poco, bueno, hay como una pequeña inyección ahí de energía, una causa súper importante para la Argentina. Tuvo un impacto enorme cuando sucedió, un aumento del 1.200% de llamadas al 144, una línea que por supuesto hoy está en peligro. Así que, bueno, celebro mucho eso y celebro el impacto que eso está teniendo y que pueda llegar a tener. Y el chat celebra mucho a Daniela Zayeg en su primera columna, Maldita Suerte, bienvenida, y tenemos que hacer algún agradecimiento seguramente. Claro que sí, porque... Daniela Zayeg está en Maldita Suerte gracias a... Sí. El Banco Provincia. ¡Vamos! ¡Banco Provincia! ¡Vamos! Sumate a la comunidad Cuenta DNI del Banco Provincia, por supuesto, la uso muchísimo. ¿Sabés qué? En la Ciudad de Buenos Aires también, ¿eh? Sí, sí, ya arrancaron en todos lados. En el súper de la vuelta de mi casa. Están salvando mucha gente en la Cuenta DNI, están salvando mucha gente. Muchos porteños usando Cuenta DNI guanarense y está bien. Sí, sí, sí. Está bien. Acá me abrió una carnicería nueva el otro día, acá en muy pocas cuadras. Y tiene un cartel enorme que dice Cuenta DNI. Bienvenida a la Cuenta DNI. También es como una marca de que son compañeros. Como también, tengo Cuenta DNI... O una marca de quiero vender porque no estoy vendiendo un choto también. Bueno, también, también puede ser. Sumate a Cuenta DNI del Banco Provincia y aprovecha todos los beneficios que tiene para vos. Es gratis, podés gestionarla 100% de manera digital, solo con tu DNI. Conoce más ingresando en las redes del Banco, en BancoProvincia.com.ar, claro. Daniel, bienvenida a Maldita Suerte. Muchas gracias, chicos. Estaba nerviosa. ¡Ah, salió malo! ¡Sale, dale! ¡Sale, dale! De 9 a 12. ¡Maldita suerte!